Hola y bienvenidos a mi canal, yo soy Kuki y hoy vamos a hablar sobre cómo poner un tampón. Bien, pues los tampones los hay con aplicador y sin aplicador. Hoy vamos a coger dos que son ambos con aplicador, pero un poco diferentes, y vamos a aprender a colocar. Lo primero que tienes que hacer, bueno, no tienes que hacerlo, pero así te va a resultar más fácil, es coger un espejito y mirar tus zonas íntimas, para mirar realmente dónde vas a tener que colocar el tampón. ¿Dónde lo vas a tener que poner? Pues tenemos tres orificios. El primero es la uretra, que es por donde sale la orina, el pipí, como quieras decirle. La segunda es la cavidad vaginal, que es por donde menstruamos, donde sale la sangre, por donde van a salir los bebés. Y el último es el ano, que es por donde sale la caca. Entonces, el tampón lo vamos a meter eso, por la cavidad vaginal, que es la del medio. Primero, antes de abrirlos, los vamos a lavar las manitas, porque como vamos a estar toqueteándonos ahí, pues las manitas limpias. Bien, ahora esto lo abrimos, lo retiramos, y como podéis ver, ¿el tampón realmente qué es? Es lo blanquito que hay dentro con este hilo. Lo verde es el aplicador, que nos va a ayudar a colocarnos el tampón. Lo ideal cuando es ponérselo. Lo ideal es ponérselo a lo mejor, por lo menos las primeras veces que estés intentando ponértelo bien, ¿no? Porque eso es a base de práctica. Lo suyo es ponérselo el segundo día, porque hay más flujo y te va a costar menos. Aquello va a fluir mejor. Este, con aplicador, ¿cómo se coloca? Porque a los que son sin aplicador, es simplemente el tampón y tú vas a tener que introducirlo en la vagina, pero ese es más complicado. Entonces, primero esto. Vale, tenemos este. Entonces, vamos a primero abrirlo así. Y esto, no sé si ha habido todo que ha hecho, como pa, que es su tope, ¿vale? Entonces ya lo tenemos completamente abierto. De manera que esto va a ir introducido, este trocito, que es donde queda el tampón. Se puede ver ahí. Todo esto vamos a tener lo que meter hasta este tope en la vagina. Y todo esto queda fuera. Para, una vez que lo tengamos introducido esto en la vagina, agarramos aquí con dos dedos y con uno. Bueno, esta es la postura que a mí me resulta más fácil, pero puedes cogerlo por las dos manos. Con una mano estás cogiendo eso y con otra estás empujando. Como mejor te venga. Estás así y así. Entonces, una vez que esto has introducido esto en la vagina, pues estás así y esto vas empujando y va a ir saliendo el tampón y colocándose en la vagina. Y esto, ¿hasta dónde tiene que ser? Pues hasta que tú escuches, no sé si lo vas a escuchar, hasta que escuches un tope. Cuando escuchas un clap, significa que esto ya está completamente dentro y esto estaría así. Entonces esto lo retiramos, esto ha quedado dentro de nuestra vagina y esto lo podemos tirar a la basura. ¿Esto cuando lo has colocado te molesta o te duele? Pues no, si lo has colocado bien, esto no lo vas a sentir. Las primeras veces puede ser que no te lo hayas colocado del todo bien y que te moleste un poco, pero es cuestión de práctica. Ahora vamos por el otro tipo, que es exactamente igual porque es con aplicador, pero en este caso ya viene abierto. No es como el otro que había que deslizar. Bien, pues aquí voy a aprovechar para decir en qué postura podéis colocarlo. Una postura puede ser que te sientas en el inodoro, en el váter y entonces haces así, ¿vale? En plan, te lo colocas. Otra opción es ponerte de pie con una pierna, en plan, con un pie, como en el lavabo o en alto o lo que sea. Y entonces de manera que queda una pierna estirada y una más arriba. Y entonces tú puedes aprovechar y colocarlo, ¿vale? Son dos ejemplos de postura. Pero puedes hacerlo también tumbada en el suelo, puedes hacerlo como más cómodo estuvo. Por ejemplo, en cuclillas, te agachas en el suelo en cuclillas y ahí la puedes introducir. Al introducirla podemos ver que puede que sea más fácil si como que la inclinas un poco para atrás. Porque realmente nuestra vagina está como hacia atrás un poco, como hacia la espalda, ¿vale? Pero el procedimiento es realmente el mismo. Y una vez que ya lo empieces a introducir ya sola, la cavidad te lo va a conducir para donde vaya, ¿vale? Lo único que cambia en este caso es que ya viene abierto y que al introducirlo totalmente no va a sonar. Porque en este caso el aplicador es de cartón, ¿vale? Entonces es mejor para el medio ambiente, pero no se escucha y eso. Entonces es más fácil para empezar con los de plástico, ¿vale? Bueno, pues entonces es lo mismo. Hasta aquí se introduce en la vagina y después se agarra de aquí y haces así. Y lo mismo, va a salir hasta que esté completamente fuera. Y tú ya retiras esto y se queda esto introducido dentro. Como hemos visto son exactamente iguales y no va a haber ningún problema. Hay algunos aplicadores de algunas marcas que están más enfocados a las niñas que están empezando a ponerse tampones por primera vez. Y nunca han tenido ni penetración ni nada. Entonces son un poquito más pequeños y eso te puede venir muy bien, aunque esto realmente no sea algo realmente grande. Así que espero que este tutorial os haya servido. Y nada, si queréis lo que sea por aquí en comentarios me decís qué tal, soltad un like. Seguidme en mi Instagram, Cukisexología, y nos vemos aquí en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!